La leyenda viviente W Los líderes La leyenda viviente Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Mi costón no se lavar Sigue provocándome Bien suelta En vuelta Ella es extrema, controla el sistema Suprema, envuélveme en tu esquema Entra a la disco y es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito buen sostén Quéntame, bésame Tú sabes quién controla los 300 Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Mi costón no se lavar Sigue provocándome Bien suelta En vuelta Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Mi costón no se lavar Sigue provocándome Bien suelta En vuelta Oye esto Bebemos cenamos Como no hay ningún reclamo Después yo le regalo un rap Me le pego, le beso, le digo te amo De su casa a mi casa Pequeño es el tramo Y mi cuerpo te llama A mí me encanta la trama Ella será el malo Y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor Encima de mí se gastaban Oh, 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 oh. Levanta la mano y diga fuerte. Oh, 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 oh. Valió la pena esperarte. Hoy me encantaría verte sudar, problemas en muertes hay que llegar. En la disco nunca parar, Fundirte es lo que anhelo Resistirme en tu cine será De la manera como lo hace, ninguna lo hará Recustándose en la pared, sigue provocándome Bien suelta, bien vuelta ¡Fue sin andar! ¡Violines! W con Chandel, otro capítulo más La máquina de hacer dinero corriendo Sonido perfecto Marioso Victor Ignasi Tiny I like your accent You like my accent? That's good I like yours I don't have accent 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 I don't have accent